Señor Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, El Niño Abarañao, Señora Ministra de Industria, Licenciada de Valdezorje, Señores Secretarios, Subsecretarios Nacionales, Autoridades Provinciales, Guides de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Señores Legisladores, Miembros del Poder Judicial, Señores Representantes de la Academia, de esta sexta entrega de los premios Adovki, en el marco de nuestro evento anual, CECI representa 350 socios, y es portavoz de 300 empresas que se asocian de 23 polos y clústeres a lo largo y a lo ancho del país, que interactúan en el Consejo Federal de Empresas de Software y Servicios Informáticos, CECI, brinda desde este nivel de asociatividad una visión federal de nuestra problemática sectorial. CECI, a nivel internacional, es miembro de Alete, del cual detenta por 9 años la presidencia, y es la Asociación Latinoamericana de Entidades de Tecnologías de la Información, y a su vez es miembro de UTSA, el foro mundial de nuestra actividad. CECI tiene un rol activo en el desarrollo de la industria, articulando su accionar con el gobierno, a través de los ministerios de Industria, de Trabajo, de Ciencia y Tecnología, de Educación, de Relaciones Exteriores, y también con la Jefatura de Gabinete de Ministros. Nuestra industria, compuesta por más de 1.500 empresas, pymes y una veintena de corporaciones internacionales, la facturación de la industria a 2.800 millones de dólares, sus exportaciones a 600 millones de dólares, y su nivel de empleo a 62.000 ocupados. El crecimiento del empleo que durante la crisis internacional del año 2009 se mantuvo en tasas positivas del 6%, proyecta un crecimiento del 11% para el año que concluye. Estas tasas reflejan, sin embargo, un crecimiento menor al 17% antes señalado. Las encuestas del OPSI reflejan que entre el 80 y el 90% de las búsquedas laborales que han tenido gracias a esta dificultad creciente para la contratación de la mayoría de los perfiles demandados por la industria. Me parece que este es un sector emblemático en cuanto al cambio de modelo productivo del país. Esto ha sido reiterado por la Presidenta en numerosas oportunidades, y de hecho también he querido que transmita su adhesión a este evento. Ella ha querido, si bien no pudo estar hoy aquí, entregar el Premio Zoológico de Oro en la oportunidad de la presentación del avance del Polo Científico Tecnológico de Igeol el día 16 de diciembre. Presidenta, no sé si se ha referido a la cantidad de instrumentos que hemos desarrollado en el Ministerio para promover a las empresas de base tecnológica. Muchos de ellos creemos que van a tener impacto particular en el área del software, en la informática. Pero muchos de ustedes se están preguntando en este momento qué pasa con la Fundación Zadowski. Me voy a hacer contarles qué pasa con la Fundación Zadowski. Usted probablemente no sepa que se ha producido un avance muy importante en la matemática dentro de la Fundación Zadowski, a pesar de que recién es incipiente en su actividad, en el ámbito concreto de la teoría de números. Vean que hay números muy peculiares, en la matemática, en el número pi, en el número E, algunos misteriosos, como el número omega. Calcular todas las cifras de cimales de pi puede llevar meses o años de uso de una supercomputadora. Bueno, en el ámbito de la Fundación Zadowski hemos conseguido este año, recientemente, un número igualmente esquivo, de 11 cifras nomás, el número de quid. Esto es importante porque es un número clave, porque el número de quid permite luego obtener otros dos números, igualmente importantes, que son los números de cuenta de la Unicopatagonia, que permite hacer uso de otros números de otra magnitud que ya tenemos asignados, que son los presupuestos que el Estado Nacional ha asignado para la Fundación, de 3.700.000 pesos en el primer año, 7.500.000 en el segundo, y 10.500.000 en el tercer año. A esto se sumarán los generosos aportes del sector privado, indudablemente. Creo que es importante en este momento, escuchando y recordando las palabras de Fernando Raca, de Lino, hacer un par de reflexiones en este ámbito y en este sector. La primera es, cuando yo venía para acá, me acordaba del año pasado, del año 2009, cuando venimos con Cristina y se entregaron los premios. Y me acordaba que en ese momento una de las cosas que nos llenaba de satisfacción era que este sector podía seguir mostrando que batía récords de exportaciones, de facturación, de generación de puestos de trabajo, récords del año 2008, en un año donde transcurría y sufríamos los efectos de la peor crisis internacional en 80 años. Pero venimos ahora, en el año 2010, y nuevamente, este sector vuelve a mostrar la facturación de más de 10.300 millones de pesos, 65.000 puestos de trabajo, más de 700 millones de dólares de exportaciones, de nuevo, batió su propio récord. Entonces uno dice, veamos qué pasó con este sector, como bien decía Fernando, del 2003 a la fecha, y claramente se muestra que es un sector que duplica o triplica en su tasa promedio de crecimiento, de facturación, de exportaciones, de generación de puestos de trabajo, al promedio de una economía que crece y que crece fuerte. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con cuestiones propias, estructurales, de este sector, esta ventaja natural competitiva de nuestros recursos humanos, provenientes de la escuela pública, de la universidad gratuita, que tiene que ver también con nuestra diversidad cultural. pero creo que también tiene que ver con algo que pasó en el 2003 en la Argentina y para los argentinos. Creo que este sector, como todos los del aparato productivo de la República Argentina, comienza a partir de ese momento a reflejar lo que es un cambio de paradigma que trae Néstor Kiesler, es poder empezar a gestionar la política, la economía y lo social con decisiones desde la Argentina y para todos los argentinos. Era la única forma de poder cumplir los objetivos de una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades, con movilidad social. Y esto en la economía se traduce en una política orientada justamente a incentivar la producción y el trabajo en detrimento de la renta y la especulación. Y así se genera un mercado interno fuerte que seguramente fue la base donde abrevaron muchas de las 400 pequeñas y medianas empresas que componen el sector de software y también un tipo de cambio competitivo que seguramente facilitó la exportación, la acumulación de reservas, el desendeudamiento, los superávit externo y fiscal que dan un ámbito de negocio favorable y también la decisión a partir de esa absolvencia fiscal de desarrollar infraestructura, infraestructura en comunicaciones muy vinculada a este sector. También las políticas que enunciaba Lino de incentivos específicos, las políticas en materia de financiamiento educativo, becas, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero además, y yo voy a hablar entonces de lo que pasa en el Ministerio de Industria, políticas activas. Esa independencia económica nos dio la capacidad de generar no solamente políticas horizontales de aliento a la inversión y la producción, sino también políticas sectoriales. y allá por el 2004, nuestro gobierno sancionó una ley de promoción a la industria del software. Una ley que en ese momento fue revolucionaria en la Argentina y que permite hoy, por ejemplo, en el año 2010, que tengamos 210 empresas de software que están en la Argentina usufructuando de esos incentivos fiscales y que la erogación anual en este año sea de 202 millones de pesos. Ahora bien, el mundo cambia y creo que este sector, la Argentina cambia y este sector es uno de los que se caracteriza por la innovación permanente y claramente nos dimos cuenta trabajando conjuntamente con CESI, los distintos estamentos del gobierno que esa ley podía ser mejorable. Entonces decidimos que era importante prorrogar 5 años más la estabilidad fiscal. conversamos de los distintos aspectos tributarios que eran necesarios mejorar las cuestiones que hacen la percepción y recepción de IVA, las cuestiones que si había algún excedente del bono de cargas sociales sería bueno que pudiera pagar también ganancias, la cuestión de que bueno, si uno exporta y tiene ganancias de fuente extranjera, ¿por qué no veo su fluctuar de ese beneficio de 60% de no pago de ganancias? Bueno, las formas de acceso al régimen decidimos un esquema que facilitar a través de las exigencias de condiciones el acceso a las pequeñas y medianas empresas y esto lo hicimos en conjunto, trabajamos con cada uno de los actores, fueron muchas horas de un trabajo lindo pensando en el futuro.